Como dijiste, intensa jornada porque tenemos alrededor de 62 equipos confirmados ya lo que van a hacer, gracias a Dios el Dorado convocó muchos chicos vienen también gente de Iguazú y hasta Posada así que va a haber un buen fin de semana lo que es para el Dorado ¿Cómo surge esta posibilidad? Surge, bueno, al contactarme con este señor Oscar Gutiérrez ellos estaban buscando venir a misión, no tenían un lugar fijo es como decir, salí sorteado, el Dorado va a tener el privilegio de tener esta gente y bueno, ahora hoy están acá en el Dorado para poder hacer un poco de publicidad que la gente esté preguntando, él va a explicar algunas cosas como lo que él va a estar buscando Esta posibilidad que se abre también marca un poco la evolución que ha tenido la escuela de fútbol Estrellitas aquí en la ciudad de El Dorado Sí, 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 para mí fue mucho esfuerzo levantar lo que es la escuelita mía todavía es chica, le digo yo, pero bueno, con grandes jugadores gracias a Dios cuento con alrededor de 45 chicos donde trabajo en el Parque Shell, dos veces a la semana, martes y viernes pero bueno, la idea es eso, sumar para el Dorado y bueno, para los chicos en general sería La verdad que contento, encantado con la ciudad, con la gente que nos ha tratado estamos desde ayer, vinimos a hacer un poco de publicidad y a ver a los chicos de acá de la escuela Estrellitas, agradecerle a Jorge que hizo esta gran movida de que vosotros podamos ver a todos los chicos de todos los clubes, de todos los barrios que es la idea nuestra también, que todos los chicos de la ciudad y de los alrededores tengan su posibilidad de poder mostrarse, porque hay clubes que por ahí hacen selectivos ayer hablábamos justamente con un técnico de acá de un club y a mí no me gusta trabajar, yo creo que el chico va a estar ilusionado con que va a ir a probarse y nosotros vamos a probar a todos después veremos quiénes son los que pueden quedar en nuestro club pueden tener posibilidad de ir a entrenar en una semana pero bueno, lo vamos a ir viendo a medida de las prácticas que vamos viendo los chicos jugar ¿Qué es lo que están buscando específicamente saliendo al interior del país para ver jugadores? Nosotros estamos buscando al chico principalmente con buena técnica y también de buen físico el presidente de nuestro departamento de fútbol infantil de Milano Milano Ruiz, Ruiz es el apellido me encargó hace poco de tratar de conseguir en Misiones hacer una prueba y bueno, a través de Jorge que nos contactamos y bueno, aquí estamos cumpliéndole a mi jefe y cumpliendo con Jorge pero buscamos técnica y principalmente físico o sea que es muy difícil encontrar el nivel que nosotros tenemos en nuestro club pero siempre hay algún tapado que por ahí puede tener la chance y bueno, si existe esa posibilidad nosotros, repito, como hacemos en todos lados que vamos a hacer pruebas estamos recorriendo el país nosotros no venimos a hacer estadísticas nosotros venimos a buscar jugadores si encontramos uno a uno, si encontramos diez, diez pero no venimos ni a mentir a la gente ni a ilusionar a nadie si el chico, sabemos que la lejanía si tuviera que moverse un chico hasta nuestro club es un gasto impresionante entonces no queremos tampoco que los padres económicamente se noten en su bolsillo y más con la crisis que tenemos ahora en este país ¿Hay alguna preferencia respecto a alguna posición en particular en la cancha o cualquiera sea el rol que pueda desempeñar el jugador en el campo de juego es observado? Nosotros no tenemos posiciones fijas nosotros encontramos al chico que es distinto no importa la posición del campo yo hace poco bueno, acá tenemos un chico de Oberá Máximo Duto que lo vi jugar en un torneo o lo corregimos algo y ya ahora está jugando en las planteles de AFA nosotros no, no tenemos si el pío es distinto por supuesto que el arquero, por ejemplo nosotros tenemos arqueros que superan el metro sesenta salvo los más chiquitos 2011 un chico, por ejemplo, categoría 2006 un arquero tiene que tener mínimo uno setenta y cinco porque eso es lo que buscamos también en la altura ¿Tienen un cupo de chicos a captar si es que observan a alguno que les interese o si hay varios, todos pueden ser seguidos? No, no tenemos cupo nosotros lo que sí le decimos es que tampoco vamos a llevar por llevar porque como te decía antes del tema de los gastos pero no tenemos cupo o sea, si encontramos diez chicos y bueno, tendrán no van a ir casi seguros que no van a ir juntos van a ir escalonadamente lo que yo hablé con Jorge el chico que nosotros no tenemos le saquemos unas fotos el chico que va a tener la posibilidad de ir a entrenar al club y a ver si puede superar la práctica del club porque podemos encontrar un fenómeno acá y cuando vaya que cambie la historia allá hay otro ritmo de juego físicamente distinto es todo distinto nosotros, yo estoy en el interior del país y pensamos que juegan bien y vemos chicos y cuando van allá le cambia mucho el nivel es muy alto ¿Cómo es el seguimiento que se hace de los jugadores que son observados de forma positiva y que bueno interesan cómo se los sigue cómo se los prepara se los lleva directamente a la institución se les hace un seguimiento en sus lugares de residencia? Bueno, nosotros ahora supongamos que vemos un chico acá del Dorado que juega bien nosotros los invitamos a llevar a que vaya al club un día porque nosotros la pensión nuestra es muy corta tenemos 21 lugares y no tenemos lugar para hacer para chicos para ir de tránsito para venir a probar y que los chicos se muestren en el club va un día hace pruebas y le gusta el club y va a decir bueno, venite en diciembre y hace una prueba final después existen muchas posibilidades yo estaba hablando sobre todo el micrófono con vos que la primera opción es la pensión del club si supera esa línea es muy bueno el jugador después tenemos la posibilidad de que el pibe ande muy bien y que tenga un pariente en Buenos Aires bueno, ya cambia y tenemos la tercera opción que puede ser que el chico se pague una pensión pero bueno ya eso ya ya no corre por nuestra cuenta lo que sí que no se involuciona a nadie porque si un chico anda muy bien nosotros le decimos anda muy bien y le marcamos cuáles son las pautas que él debería seguir si tiene una pensión si no tiene una pensión y si tuviera que pagar una pensión hay precios tenemos muchos conocidos que tienen pensiones pero nosotros no exigimos nada a nadie si estamos lejos y le quiero decir a todos los chicos a toda la familia del Dorado y bueno de las zonas cercanas que una posibilidad que tengan la tienen que aprovechar porque es muy difícil que los clubes salgan al interior a buscar a jugadores y llevar un chico a un club es re difícil conseguir el contacto para poder ir para poder llevarlo los gastos y todo se hace muy complicado entonces si tiene la posibilidad de mañana de estar de mañana perdón el viernes sábado domingo acá llévenlo que lo vamos a ver nosotros no le vamos a mentir a nadie también después tenemos yo siempre hablo mucho con los padres y les explico que el primer pasito es este la prueba de acá después empiezan los gastos económicos esas cosas que uno tiene que ir viendo qué posibilidades tiene pero no vamos a mentirle a nadie venimos a hacer en realidad los sueños cumplimos sueños pero con los pies sobre la tierra ¿estas captaciones ustedes las realizan en todo el país? si, si, si ahora yo terminé hace poquito de hacer Entre Ríos La Paz bueno en Santa Fe ahora creo que me voy a Jujuy vuelvo otra vez a Entre Ríos de nuevo otra prueba más así que bueno la posibilidad que tienen por ejemplo los interiores de Entre Rianos que son cerquitas están a dos horas dos horas y media de Buenos Aires que van a entrenar una vez a la semana y los chicos pueden jugar en el plantel acá estamos muy lejos no se va a poder hacer ese tipo de arreglo que tenemos con los chicos de Entre Rianos bueno la idea mía es tratar del viernes y el sábado tratar de trabajar con los chicos más grandes la 2006 hasta la 2008 serían 2006 2007 2008 con la idea de usar las dos canchas porque esto va a ser en el Parque Shuel usar las dos canchas a la arriba a la abajo como todos los conocen cancha completa o sea va a ser juego de 11 y 11 después lo que es el domingo y el todo lo que es el domingo y si quieren algunos participar lunes porque ellos van a estar en la semana también acá en el Dorado va a ser de la 2009 a la 2013 eso sí vamos a hacer reducción de cancha van a ser jugadores de 9 y 9 así que bueno están invitados hay también inscripciones individuales que también el padre que tiene un hijo que ve que tiene la calidad de fútbol que puede llegar a venir a probar que venga que se la anota ya aclaro que lo que es inscripción va a estar allá en mesa entrada 50 pesos individualmente eso también hay que ese detalle hay que tener en cuenta y después bueno allá se le da las camisetas y bueno si le hace falta los botines se le da los botines y va a estar bastante bien organizado trabaja conmigo la gente de la escuela de fútbol de los lapachos ellos me están ayudando en la parte logística y en la parte de o sea como te puedo decir donde vamos a estar la parte de coordinación sería ellos van a estar en la parte de coordinación y va a haber dos cantinas dos cantinas bastante bien así que bueno les invito a todos al menos si quieren ir a tomar un terele y mirar como algo diferente ahí está para el dorado así que yo creo que va a estar muy lindo a que le arranca todo y esto arranca todo el viernes a las 8 de la mañana arrancamos con 12, 13 equipos lo que es el viernes con ese todo el día vamos a trabajar con esos chicos van a ser ya te digo cancha de 11 así que vamos a estar con 12, 13 equipos y bueno y después el sábado lo mismo así que el sábado vamos a estar con un poquito más capaz la cantidad pero vamos a ver cómo hacemos los horarios y Gracias. 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 Gracias.